¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido a otro video de Ricky Reaction, Ricky con dos Y. Coño, acabo de escuchar la tiradea, Feliz Navidad 8, tiradera de Arcángel a Anuel. Arcángel está encabronado con la vida, la apesta a la vida, le tiró con toa, no mercy. Arcángel está duro con cojones, verdad, me gustó el ritmo, el ritmo está bien por encima, las barras, el chanteo, el vacilón que le tenía a Anuel se la montó, cabrón, hay que admitirlo. Le tiró en la yugular, papi, te mencionaron la nena, Anuel, que con eso no se juega, que el chota de Tecachi 69 te está criando la nena, papi, que le está enseñando a nadar, cabrón, dejándose llevar por los videos que hemos visto en las redes. Entonces Anuel también había dicho en un consuelto hace tiempo que Tecachi era su rapero favorito y el cabrón usó la audio en la tiradera, igualito que cuando usó la audio años atrás contra Franco el Gorila, Franco lo había llamado y lo grabaron diciéndole te quiero, Arcángel, más recuerdo de eso. Y él lo puso, te quiero, y era Arcángel, tú lo necesitas, seguro que no, no son los que se acuerdan de esa pichadera. Este, diablo, papi, si me vas a llamar chota a esta barra, está cabrón, si me vas a llamar chota a mí, enséñame los papeles de tu socio, Rochi RD, cabrón, y le dijo pedófilo y que es chota, o sea, se está llevando a medio mundo en burajado sin cojones le tiene, cabrón. Este, papi, ¿quiénes son los dioses y esa barra? Ahí cogió hasta, Ozuna cogió su agüita, le dijo un chota que es Anuel y un bugarrón en Puerto Rico, bugarrones le dicen a los que le gustan el beat, a los maricones, a los patitos, no sé, tú sabes, esa vuelta. Anyways, le tiró a medio mundo el cabrón, no, Mercy, me gustó, la pista está bien cabrón, el duende is back, me gustó cómo le metió el intro, estuvo bien bellaco, me gustó que no se aguantó, cabrón, es tan cabronado y se lo dejó saber, le dijo que era un mierda, le dijo un tecato, papi, me encantó la tiradera, Anuel, cabrón, te dieron duro, espero que después que roncaste tanto, real hasta la muerte, es un mes para atrás, que no le metas a los residentes que espero siete meses para devolverle el bofetón a Cosculluela y no me hagas como Tempo con John Chimmy, que espero dos años para devolverle el bofetón, cabrón, una semana, por favor, que los fanáticos estamos esperando, no sé lo que está pasando en Puerto Rico y en el ambiente reggaetón, pero está todo el mundo encabronado y todo el mundo tirándose, Tempo, John Chimmy, Laura L, involucraron a Vivi Rasta, ahora se jodió esto con Arcángel de Anuel, se metió Roch, ahora Roch dice que le va a mandar fuego a John Chimmy que habló mierda de él y le va a mandar fuego a Arcángel por tirarle, pero hay que estar pendiente. ¿Les gustó la tiradera? Opinen aquí en el video, comenten aquí abajito, vamos a ver qué es la que ya dice Anuel Zumba o no Zumba. ¡Gracias!